Señores, mi nombre es Mario, estoy en el momento Power Team, esperándoles para conseguirle la casa de sus sueños. Ya sea usada, nueva, si no la tenemos, se la construimos, ¿verdad Ronnie? Así es Mario, tenemos casas nuevecitas de paquete que usted mismo puede venir aquí a Power Team a diseñar. Y si usted piensa vender para comprar una casa nueva, llámenos. Y aquí también tenemos expertos de toda clase. Aquí tenemos a Manuel, el experto del banco. Así es Ronnie, mi nombre es Manuel. Usted señor, si está buscando una casa para inversión o señor comprador por primera vez, aquí le tenemos la casa que usted necesita. También podemos ayudar a las personas que están perdiendo su casa. Venga con nosotros que lo podemos ayudar. Y recuerde que nosotros somos el equipo en que usted puede confiar. Power Team.